Sujeto que dañó equipo del Hospital General podría quedar libre ya que no hay denuncia en su contra por parte de los directivos del nosocomio. La coordinadora del Ministerio Público del Fuero Común, Margarita Vázquez Barrios, comentó que tendrán que dejar libre al presunto como máximo en 24 horas. Asimismo también fue detenido otro sujeto que golpeó a dos policías cuando lo descubrieron con aparatos eléctricos que no eran de su propiedad. El día de anteriores dimos inicio, toda vez que a las tres y media de la tarde el Hospital General pone un reporte a Seguridad Pública. La Dirección de Seguridad Pública va al lugar y pone a disposición al señor Edgar Lizama Baragona entre 28 y 30 años de edad, toda vez que a esta persona le estaban dando la atención médica en el hospital, al parecer por una sobredosis de alguna droga. Lo estabilizan y de la nada se pone agresivo y rompe tres aparatos, entre ellos un electrocardiógrafo y otros dos aparatos más de una cuantía bastante. No están caros los instrumentos y que obviamente es lo que usa la ciudadanía. Se inicia la averiguación previa por daños, la 180 del 2010 y hasta este momento estamos esperando que los representantes legales del hospital denuncien, porque hasta la presenta fecha no tenemos denuncia. Entonces, si no denuncian, le vamos a tener que dar libertad a las 48 horas y se integra el expediente ya sin detenido. Yo tengo informes desde hoy, hace 20 minutos, 10 minutos, no han denunciado por parte del hospital. Yo no sé si ya llegaron a un arreglo y probablemente por eso, ¿no? O tal vez lo piensen hacer sin detenido. La Seguridad Pública recibe un reporte en el cual en la 20 avenida entre los Rosos Salas y Primera, habían tres jóvenes robando en una estienda de deportes, por lo cual Seguridad Pública esa persona logra ubicar a uno de ellos. En la 15 con 20, al detenerlo, al joven José Hernández Pérez se resiste a la detención y golpea al señor Santos Jesús Palomo Pech, policía, y José Dolores Cárdenas y Castillo, policía, por lo cual ellos resultan, uno de ellos lesionado y a otro le rompe sus lentes y su uniforme, por lo cual se lo ponen a disposición y al momento de su detención tenía una mochila con un portacidís con 18 cidís, un reproductor multimedia para auto, o sea, un auto estéreo, un control remoto, unas llaves y datos y documentos del señor Salvador Bedusco, por lo cual si nos está escuchando el señor Salvador lo invitamos a denunciar porque hasta el momento no tenemos su dirección para que acuda con nosotros. Por su parte, el presunto delincuente que mostraba golpes en su cara, negó que fuese un ladrón. Los policías. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Me agredieron a ellos. ¿Ah, y se agredieron? Sí, como me dejaron. Cuando ellos se cayó en la carretera yo le pegué y ellos me empezaron a pegar también. Pero tú le pegaste primero a los policías, ¿no? Ellos primero me pegaron a mí, si no, ¿cómo que me voy a defender? ¿Y qué habías hecho anteriormente? Me encontraron nada más por un cateo y me llevaron, nada más por eso. ¿Y ustedes encontraron objetos robados, no? Nada, nada robado era. Tengo pelea de todo. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa.